Estás con poca suerte y sin puntería Las chicas creo que no me miran Y vivo juntando un poco de dinero Y quiero un auto de color negro Solo trabajo, duermo un rato Y no como nada, visto barato Y vivo juntando un poco de dinero Y quiero un auto de color negro Pongo primer abuelo, voy viajando al infierno Ya nadie me para y salgo corriendo Y voy viajando al infierno Y vivo siempre a fondo al paro todo el tiempo Y voy viajando al infierno Ahora estoy arriba y con puntería Manejo por la ruta con un par de chicas Escucho al top de un buen rock en mi sello Y vivo yo de color negro Pongo primer abuelo, voy viajando al infierno Ya nadie me para y salgo corriendo Si voy viajando al infierno Y vivo siempre a fondo al infierno Y vivo siempre a fondo al paro todo el tiempo Pongo primer abuelo, voy viajando al infierno Y vivo siempre a fondo al paro todo el tiempo Pongo primer abuelo, voy viajando al infierno Y vivo siempre a fondo el tiempo Y vivo siempre a fondo el tiempo Tengo tiempo microwave todo el tiempo Y vivo siempre a fondo books dezens tome Gracias por ver el video